¡Bienvenidos al tercer episodio de Pokémon 0-2 RANDOMLOCK! Y andamos acá... Perdón, estoy grabando, estoy grabando... Y estoy grabando... Andamos acá con nuestro equipo, andamos acá a Drowstein nivel 7... En el puesto mote... Andamos al Starter Schicks... Y a Carlos, que no era el aireado... Y vamos a continuar... Primero voy a comprar unas Pokébolas... Porque ahorita me he quedado sin Pokébolas... Vamos a comprar unas... Unas 3 Pokébolas... Vamos a continuar... Algo... Algo... Y... Aquí debería haber un objeto, si esto está acá ¿Por qué hay un objeto? ¡Una poción! Bien O sea, si para algo está acá esto, debería haber algo Rancho, ok Nueva ruta, nuevo Pokémon ¡Pelea! ¡Pelea con mi rival! ¡Saca un Hitmochamp! Nivel 8 Un Control ¿Canto Arcaico? ¡Pumba! ¡Ignia, no! Ok, nuevo ¿Canto Arcaico? ¡Pumba! ¡Pum! No me hagan mi muertos ¡Hoja mágica, asoma rápido! Ok, eso es crítico con razón Maza cósmica, no me jorobes, Hitmonchan Hoja mágica Maza cósmica No te subas, Hitmonchan Es mágica Máta lo, mátalo, mátalo Hablé el pasado No aguantas Canto arcaico Bomba Inia, lo debo aguantar, lo debo aguantar, no me da crítico No me da crítico, no me da crítico, no me da crítico, no me da crítico Me quema Mátalo, 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 mátalo Muerto Hitmonchan Tengo que armar a Drowsy Livel 9 Protección, bien Ah, se me tiré a uno El mapa, le empiezo el mapa A ver Me da una poción Cúrame Cúrame mejor A ver, está buscando su genio perdido Ay, me cura Vamos a perder un nuevo Pokémon Primero no voy a tocar a Carlos No voy a tocar ni A ver qué hay Primer Pokémon de ruta es un... Dame algo bueno, dame algo bueno En serio Un Kulping Vamos a ver qué tiene Hacemos protección A la cruz si se protege Teje y ese, agarre Vamos a ver con mi edigno Agarre A ver, vamos a ver con hoja mágica En teoría es veneno Así que la hoja me cae Y quita poco Bien Solamente un agarre ¡Pokebola! ¡Altúrate! Agarre Agarre Uno Dos Tres Atrapado Kulping Y se va a llamar un mote En los comentarios de mi video Debo saca No estoy viendo el celular Kulping Si sí quiero ponerle mote Se va a llamar Está cargando No te interese Deadspeed Se va a llamar Deadspeed Deadspeed Donde Era Exacto Del Si no Se va a llamar No me cuesta A ver Vamos a ver aquí pero solamente un agarre tiene un buen ataque tiene viscosidad y robo de objetos vamos a ver que hubiera salido un carnaval ah por cierto sin solución a luxio a nivel 15 y gimnasio creo que está en 14 o 13 porque me curo vamos a entrenar a carlos vamos a combatir por eso tengo un valiente la chica sara te desafío me saca un surskit en el 6 hasta donde esta Death 24 repetición acompug siete le he atrapado Repetición, Voltio Cruel Y Muertos Suscript Daño de Recoil Carlos unido al 3 Nivel 4 Mestri Tienes que ser legendario El 6 tambien Todos con Drossy No, por favor, evita la catataca bien Haz canto arcaico en más rápido y de vuelta no más paga Switch, 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 aguantalo Y aguanta, canto arcaico Y se ague skateboard Aguanta todo lo que quieras Canto Arcaico Canto Arcaico y muerto Solo Fetón Me ha hecho 5 golpes, ¿en serio? Canto Arcaico Y me estoy muerto Tronzo en el 10 5 que al venir al ataque Al ataque es físico Oh, ¿qué tal puede resolver? Voy a poner a... Un Tomfán Ah, uno de los Pokémon es Kana, Garbana, Tomfán y me sale un pulping Voy a curarme ¿A qué creen que tiene que estar ahí? Vamos a mirar ¿Qué quieres echar? Pues... Vamos a tener el speed al primero Para así... Subir el nivel Porque a la vez el Nudo sea un combate Después nos haga guiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner al ataque al ataque muerto creo que va bien me voy a aprender psicocambio ¿qué es eso? psicocambio me gusta el poder mental para terminar el objeto no no en este momento no aprecio un cambio cada vez sube el 10 ¿me acuerdo? 19 minutos bien voy a dejar hasta acá como siempre no se olvide de apoyar a CDD dejando un like también suscríbanse comenten compartan nos vemos hasta la siguiente el siguiente capítulo chau 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 Gracias por ver el video.